Un examen del siglo XVII es el protagonista en el Archivo Histórico Provincial de este mes de febrero. De él vamos a hablar con Pia Senen, más bien el acta de este examen. Lo que hemos sacado hoy para este mes de febrero es un acta de 1626 donde un vecino de Bernardos, que era sastre, quiere acceder al grado de maestro de sastrero en la corona de Castilla, no solo en Segovia. Aunque el examen se hace en Segovia, el título le permitía trabajar en cualquier lugar de la corona. Entonces el hombre aprueba, se va muy satisfecho de su examen y lo manda a escribir en pergamino a un escribano público y le manda a poner por escrito el título. En cierto modo es un poco como cuando nosotros salimos de la facultad y enmarcamos el título La Orla, pues algo parecido. Lo que ocurre es que en este caso es un examen dentro del gremio. Los gremios eran organizaciones, un poco organizaciones si se quiere empresariales, donde todas las personas que se dedicaban a un determinado oficio se agrupaban para defender sus derechos, para establecer criterios de calidad, para establecer una carrera profesional. Tenían una serie de funciones importantes incluso de asistencia mutua de carácter, lo que puede ser ahora la Seguridad Social. ¿De qué le sirvió a Sebastián Nicolás, que es el protagonista, aprobar este examen? Pues él es oficial pañero, oficial sastre. Bueno, los gremios se organizaban en tres niveles. Los aprendices, que eran gente de los jovencitos, que iban a estudiar a un taller de un maestro. Luego los oficiales, que ya tenían un grado de conocimiento, pasaban una prueba de examen. Y por último, el nivel más alto eran los maestros. Entonces, Sebastián de Nicolás era un oficial pañero, sastre, perdón, se me han metido la cabeza a lo del paño, pero no sé. Un sastre de Bernardos. Y entonces llega un momento en que la calidad de su trabajo es buena y decide presentarse a un examen de maestro. Y viene a la ciudad de Segovia, los regidores del gremio de desastres le examinan, evalúan sus trabajos y la calidad de estos trabajos. Y entonces deciden que sí que tiene calidad para ser maestro. Y esto lo que le suponía era poder abrir un taller en el que contratar oficiales, contratar aprendices y no solo trabajar en una zona concreta, como podía ser la zona de Bernardo o Santa María de Nieva, sino poder establecer un taller donde él quisiera. O incluso una red de talleres, efectivamente. En un momento en el que la industria pañera era la referencia o el motor económico de Segovia. Sí, hay que tener en cuenta que en aquel momento, a mediados del siglo XVII, la mesta, la industria de la lana, la producción de lana de Merina, es importantísima en todo el reino de Castilla. Segovia es una de las ciudades donde el gremio de pañeros y los telares de fabricación de paños están en pleno cogeo. Con lo cual, poder trabajar con la élite del ramo era interesante para una persona que se dedicara a esto. Con lo cual, era muy importante para este hombre poder tener el título de maestro. ¿Qué contempla este documento y gracias a qué se ha conservado? Lo que contempla realmente es la reunión de los regidores del gremio de desastres, donde exponen que de forma honesta no han cometido ningún tipo de beneficio, ni es un enchufado del gremio, ha pasado el examen. Entonces, él lo manda, llama a un escribano, le pide y le paga, o sea, no solo le hace el favor, sino le paga, que ponga por escrito el texto. Y entonces, a partir de este momento, lo puede tener en su taller. ¿Por qué se nos ha conservado? Quizás una de las cosas más curiosas de estos documentos tuvo que haber muchos. Lo que pasa es que este señor, que aprueba en 1626 el examen, probablemente a finales del siglo XVII había muerto. Y entonces, su examen ya no tiene ningún valor para nadie. Con lo cual, el documento queda ahí, pero el material, al ser pergamino, es un material fuerte, es duro, resistente. De hecho, ha llegado hasta nosotros, después de casi cuatro siglos. Entonces, lo que hace es que alguien, en un momento determinado, a lo largo del siglo XVIII y XIX, cuando había déficit, tanto de papel como de pergamino, lo utiliza para encuadernar otro documento. Por eso está doblado al medio y por eso aparecen los cosidos en los agujeritos de por dónde iba el hilo de costura del documento. ¿Qué características formales y de tipografía podemos destacar de este documento? Bueno, formal es un documento en pergamino, con lo cual ya eso le da cierto valor. De hecho, actualmente, si uno se fija en los títulos de universidad, intentan que la textura del papel sea similar. Entonces, eso se debe a que el pergamino ya tenía valor. Además, un documento hecho en pergamino es un documento para durar. El hombre no quería algo que se le estropeara, buscaba algo resistente, contundente. En segundo lugar, la letra es muy cuidada, es relativamente fácil de leer. Cualquier persona sin demasiados conocimientos de paleografía lo lee sin problemas. Y está escrito, además, imitando un tipo de letra que se utilizaba bastante en época medieval, que es la letra la Carolina. Es una letra muy cuadradita, muy cuidadosa. No es una Carolina, pero sí intenta dar ese aspecto. O sea, cuando uno ve el documento de primera vista sin pararse a mirar más, dice, puede ser del 14, del 15, no, no es ni del 14 ni del 15, la fecha está clarísima, lo especifica en el texto, pero el tipo de letra, su manera de presentarlo, intenta parecer antiguo también. Intenta echarse el caché de alguien que tiene años por detrás. Y luego son muy curiosos los distintos dibujos, que son las firmas del escribano y de las personas que validan el documento. Cada uno hacía su dibujo y estampaba su firma. Al final aparecen las firmas, igual que aquí aparece la firma de los personajes que acuden a hacer el examen. Se ve también el cambio de las firmas conforme las conocemos hoy. Evidentemente. Hay dos cosas. Bueno, hay una cuestión que todavía los notarios actuales tienen su símbolo. O sea, cuando uno habla de un protocolo notarial del siglo XX, incluso de los que se están haciendo actualmente, los notarios hacen un dibujito que les identifica a ellos y además siguen haciéndolo en muchos casos a mano. No es una marca de agua de ordenador. Eso ha sido una costumbre notarial que se arrastra desde la Edad Media y ha perdurado hasta nuestros días. Lo que pasa es que, claro, que el tipo de escritura... Tenemos dos cosas. Si uno mira, hay letras que son de mano poco suelta, poco acostumbrada a escribir, y sin embargo otras que son realmente dibujos con una capacidad de manejo de la pluma de una manuense que está todo el día escribiendo. ¿Hasta cuándo podemos ver este documento? ¿Estará durante todo el mes de febrero? ¿En qué horario? Como siempre, recordando que para poder ver cualquier día de la semana, en horario de mañana desde las 9 a las 2 de la tarde, y luego lunes y martes por la tarde de 4 y media a 7. Lo que pasa es que una explicación más detallada con alguno de los archiveros del centro lo pueden tener lunes, miércoles y viernes de mañana a las 12 y el lunes a las 5 de la tarde. Pues invitamos a los segovianos a que se sumen y que visiten este especial acta de examen. De acuerdo, pues aquí les esperamos. Muchísimas gracias. A vosotros.